Bien, acompáñame en la Biblia a la segunda carta de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 Cuando lo encuentran me dice amén Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto Y reflejando como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor Alguien tiene que decir amén a eso Vámonos ahora, voy a leer dos textos Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22 Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22 Cuando lo tengas me dice amén Ese amén puede ser más fuerte ¿Lo tiene? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y mientras oraba, el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado Alguien debe decir amén a eso En ti tengo complacencia Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche Y quiero tratar el tema en esta noche Quiero tratar el tema Imagen de conquista Imagen de conquista Padre, háblanos Señor Ministranos Toca una vez más nuestros corazones Habla Señor al corazón que necesita urgentemente Una palabra tuya Dios Que después de que estemos en este lugar Y salgamos por esa puerta Jamás y nunca podamos volver atrás Señor Y que tu iglesia sea edificada en esta noche Y tú te lleves toda la gloria Señor Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, amén Bien Dile a tres personas Imagen de conquista Toca a tres personas y dile Imagen de conquista Antes de entrar en materia Quiero primero definir la palabra imagen Y la palabra conquista Imagen es la representación Idea, concepto O percepción que se tiene De algo, de alguien O de uno mismo Te lo voy a repetir Es la representación Idea, concepto O percepción que se tiene de algo De alguien O de uno mismo Conquista Conquista Es ganar Obtener Conseguir algo Con esfuerzo Habilidad Y valor Venciendo las dificultades Que se presenten Dios te trajo en esta noche Para recordarte Que fuiste creado A su imagen y semejanza Para conquistar Todo lo que te propongas No hay nada Que pueda detenerte Yo no sé si me estás escuchando Te estoy diciendo No habrá nada Que pueda detenerte Porque en ti Se ha plasmado Esa imagen del Señor Vamos Apláude fuerte Al Rey de Gloria La palabra dice Que somos la luz Del mundo Que somos la luz Que somos la sal De esta tierra Nosotros no somos Cualquier persona Estamos aquí Para conquistar Y establecer el reino Para esto Ya fuiste impregnado De la gloria de Dios Alguien que diga Amén a eso Esta gloria Ya está dentro de ti Dile al que está a tu lado Ya está dentro de ti Ya está dentro de ti Te llenaron de su gloria Su gloria revela Su imagen Y la imagen de Dios Es la que nos da identidad Para conquistar Aló En otras palabras Cuando tú sabes Quién eres Tú sabes entonces Hacia dónde vas Alguien diga Amén a eso Por favor No estamos autorizados Para conquistar En nuestras propias Habilidades Sino en el poder Y en la gracia Del Dios Que nos llamó Déjame hablarte En español El enemigo No le tiene miedo A Pedro Charris Pero el enemigo Le tiene miedo Al que vive Dentro de Pedro Charris Por eso el apóstol Pablo decía Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Alguien que diga Amén a eso Esa gloria Está impregnada En ti La puso el Señor Él te creó así Esa misma gloria Fue la que hizo Que el apóstol Pedro Cuando estuviera en la cárcel Se levantara Y las puertas Se abrieran Pero no era por Pedro Era por la gloria Que estaba en Pedro ¿Tú estás entendiendo eso? Dile al que está a tu lado La gloria está en ti La gloria está en ti Por eso cuando Dios Creó a Adán Y le quiso entregar Autoridad sobre lo creado Y le quiso dar Una imagen de conquista Lo que hizo fue Que lo creó A su imagen Y semejanza Aquello creado Respondía no a Adán Sino que respondía A la imagen De la gloria de Dios Que estaba en Adán El enemigo sabe Que esa gloria Esa imagen Que está en ti Es la que produce Autoridad Es la que produce Autoridad Por eso la lucha Del reino De las tinieblas Siempre ha sido Opacar Desvirtuar Tratar de impedir Que esa imagen Se revele en ti Tratar de que tú Puedas entender Quien eres en el Señor La lucha del reino De las tinieblas Es contra la percepción De quien tú eres En el Señor Toca a alguien Y dile Esto está bueno Pero se pone mejor Tengo que decirte Que lo único Que el enemigo Puede hacer Es distorsionar La percepción De tu imagen De quien eres tú En el Señor Es hacerte creer Que tú eres Otra cosa Pero no, no, no Aquí hay gente Que sabe Quien es en el Señor Aquí hay gente No los escucho Aquí hay gente Que sabe Quien es en el Señor Vamos a aplaudir Al rey de gloria En esta noche Tenemos que entender Entonces Que lo más importante Es la revelación De lo que somos En el Señor Lo más importante Para la iglesia De hoy en día Es que si queremos Conquistar Debemos entender Primero Quienes somos En el Señor Dile al que está A tu lado My friend No importa si no hablas Inglés Dile My friend Esto se trata De identidad Dile al del otro lado My friend Díselo Ahí practicas Inglés conmigo Dile Esto se trata De percepción Porque si tu no tienes Una identidad clara No podrás ejercer Dominio No podrás ejercer Autoridad Y mucho menos Podrás conquistar Pero yo vine En esta noche A hablarle A personas Que Dios les está Revelando Quienes son En el Señor Yo veo Un ejército De jóvenes Que se levantan Y dicen Señor Cuenta conmigo Aquí estoy Yo sé quien soy Y yo sé Para donde voy Ay 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 Un ejemplo de esto Fue Moisés Y la gloria Que Dios Depositó en Moisés La Biblia dice Que el pueblo de Israel Eran muchos más Que los de Egipto Pero una pregunta ¿Cómo es posible Que siendo Más Siendo Poderosos Siendo en mayor número Que los de Egipto Estaban siendo esclavos De Faraón Eran más numerosos Eran más fuertes Eran más poderosos Pero sin embargo Estaban siendo esclavos Lo que estaba ocurriendo Es que no tenían Clara todavía La percepción La imagen De la gloria del Señor Impregnada En cada uno de ellos Es por eso que Moisés Cuando se dio cuenta De esto Enseguida le dijo Al Señor Muéstrame tu gloria Diga conmigo El Señor El Señor En esta noche Me mostrará Su gloria Cuando hay una imagen Clara De quien eres tu Nadie te podrá Cambiar tu identidad Porque tu imagen Vine para decirte esto Escúchalo Tu imagen No depende De lo que la gente Crea de ti Por eso Jesús Le preguntó A sus discípulos Ustedes que creen Que la gente Dice que soy yo Y los discípulos Le dijeron Unos creen Que tu eres Elías Otros creen Que tu eres Jeremías Un profeta Pero el maestro Le dice Ah ahora Ustedes Quien creen Que soy yo Y que dijo Pedro Tu eres el Cristo De la gloria Aleluya El hijo del Dios Viviente Y enseguida El maestro le dijo No te lo reveló Carne ni sangre Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Pero no estaba hablando De Pedro Estaba hablando De él En él Sería edificada La iglesia Alguien que diga Amén a eso Ahora Dios Le hace al pueblo Una promesa Pero para tener Esta promesa Tenían que conquistarla ¿Cuántos saben Que Dios le había Dado una tierra Prometida A todo el pueblo De Israel? Amén Pero Por eso es que Dios Pronto Dios Los convierte En el pueblo De su presencia Porque quiero decirte algo Cuando tu estás Apasionado Locamente enamorado Por la presencia De Dios Las promesas Pasan a un lado No, no, no me estás Entendiendo Quiero decirte Cuando tu estás En la presencia De Dios Aún, aún Lo que te han prometido Pasa a un segundo plano Porque tu quieres Es primero Estar en la presencia Que la presencia Se manifieste en mi Que la gloria Se manifieste en mi Y que a través de eso Algo se pueda hacer En esta vida Toca al que está a tu lado Y dile Esto tiene que ver contigo Escúchame bien Ahora Moisés Dice Déjame ver Tu gloria Porque primero Le había dicho Yo no quiero ir Si tu presencia No va conmigo No me metas Allá en el desierto Si tu presencia No está conmigo Señor Y que le dijo el Señor No te preocupes Moisés Mi presencia Estará contigo Porque dice la Biblia Que Moisés Y el Señor Hablaban cara a cara Face to face Y fue en ese momento Cuando Moisés Tuvo la revelación Y dijo Epa Tremenda la presencia Que bendición Es estar en la presencia Ir acompañado De la presencia Pero quiero ver La gloria Quiero que me muestres Tu gloria Y el Señor Le dijo Yo voy a pasar Todo mi bien Delante de ti Pero si tu ves Mi gloria Te mueres Pero yo te voy a esconder En la hendidura De la peña Y cuando mi gloria Pase Yo colocaré Mi mano Y tu solamente Podrás ver Cuando yo quite mi mano Mis espaldas Porque si veías al Señor En esa época Quedabas fulminado Quedabas listo Pero el Señor Tenía un plan Con Moisés El Señor Quería asegurarse No solo de que Moisés Recibiera esa Experiencia En la gloria Sino que también Se quería asegurar De que tuviera la revelación De estar En esa experiencia Con la gloria No sé si me estás Entendiendo Te dije al principio Que la gloria De Dios Es su imagen Y si ellos Iban a conquistar Ahora Dios Quería plasmar Su imagen En ellos Aquí entonces Está el principio De la fotografía ¿Cuántos tienen Celulares que toman fotos? Manta tu mano ¿Cuántos tienen Cámaras fotográficas? ¿Cuántos les gusta Esto de la fotografía? Cuando el lente Está cerrado Y se va a tomar La fotografía El lente Se abre Y un reflejo De luz Sale inmediatamente Y captura La imagen A la cual Se le está tomando La fotografía Y esa imagen Queda enseguida En el dispositivo O en la cámara Fotográfica Para que luego Después Se ha revelado Hay algunos Que me están mirando Como extraterrestre Pero lo que te quiero Decir con esto Es que Dios Estaba Aplicando el mismo Principio Cuando quitaba La mano Entonces la gloria Iba a quedar Impregnada En Moisés Moisés No sería el mismo Después de ese Encuentro Porque quiero Decirte algo Una cosa Es que tengas Una experiencia Con la gloria Pero otra cosa Es que tengas La revelación De tener esa experiencia Con la gloria De Dios Oh no sé Si me estás entendiendo Quiero decirte La gloria Es importante Pero aún más importante Es la revelación Que tengas Después de haber estado En esa gloria Alguien que diga Amén a eso Dios le plasmó Una foto De su gloria ¿Por qué la gente No podía mirar a Moisés? ¿Te has preguntado eso? Es por el reflejo Tan fuerte Que estaba en él La gente tenía Que colocarse un velo Y no podían ver La gloria de Dios Y el Señor le dice Te voy a mostrar Mis espaldas Espera, espera, espera Pregunta ¿Será que el Señor Tiene espaldas? ¿Será que el Señor Es hombre Para tener espaldas? No No, no, no El Señor No tiene espaldas Pero espaldas Significa Que Dios Le quería mostrar Todo la obra Que había hecho Cuando Moisés Vio esa gloria Vio esas espaldas Ahí entonces Fue donde pudo escribir En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Moisés estaba viendo El Génesis El Éxodo Números Levítico Deuteronomio Aún estaba viendo Cuando fueron a buscar Su cuerpo muerto Y no lo encontraron Porque cuando tú Tienes una experiencia Con la gloria del Señor Déjame decirte No serás el mismo Moisés No sería el mismo Después de esa experiencia Aleluya Vamos aplaude el Señor Si es para el Señor Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Se trata De percepción Toca a tres personas Y dile Se trata de percepción Dile, dile Se trata De imagen Vamos Toca a tres personas Y dile Se trata De identidad Se acabó la introducción Ahora si voy a predicar Bien Y la pregunta Después de todo esto Que hemos hablado Es como lo aplico A mi vida De que me sirve esto Porque Dios Me está hablando En estas palabras Que tiene que ver Esto de la fotografía Y de la imagen Y de la identidad Como puedo yo Pagar mi universidad Como puedo yo Ayudar a mis padres Que están sin empleo Que puedo hacer yo Para aplicar esta verdad A mi vida Y yo te tengo La llave en esta noche Te tengo esa llave ¿Quieres que te diga Esa llave? Solo tres Nada más la quieren Bueno ahorita se las digo No mentira ¿Cuántos quieren esa llave? ¿Cuántos quieren saber Eso que es? Te la voy a dar Escucha bien Cuando tú y yo Nacimos de nuevo La imagen De la gloria Del Cristo resucitado Fue plasmada En ti La imagen Del Adán fracasado Fue reemplazada Por la imagen Por la imagen Del Cristo vivificado Por eso el apóstol Pablo Decía Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Dice también Así como es Él Somos nosotros En este mundo Toca a alguien Y dile Esta imagen está en ti Esta imagen está en ti Esta imagen está en ti No te diste cuenta Pero ya fue puesta Ya fue plasmada La imagen Del Cristo resucitado En ti Lo que sucede Es que esta imagen Se va a ir poco a poco Revelando No sé si me estás entendiendo La imagen Del Cristo De la gloria Está siendo Está siendo Revelada Poco a poco Por eso leíamos El pasaje De segunda A los Corintios 3.18 Porque es en este pasaje Donde podemos ver Como el Señor Nos dice A través del apóstol Pablo Que somos transformados De gloria En gloria En su misma Imagen Diga conmigo Imagen Mira al que está a tu lado Esto es de procesos Pero y la pregunta Ahora es Y lo puedo ver En sus rostros Si de verdad El Señor Plasmó esa imagen En mí ¿Por qué todavía Es que no la puedo Percibir? ¿Por qué es que todavía ¿Por qué todavía Sigo en las mismas? ¿Por qué todavía Me siento como estancado? ¿Por qué todavía No ha llegado mi turno? ¿Por qué me siento Frustrado? Déjame explicártelo De la siguiente forma Hace unos años atrás Yo hice un curso De fotografía Y en ese curso De fotografía El maestro Me dijo Pedro No te podrás graduar Si primero No aprendes Cuál es el proceso De cuando se revela Una imagen Una foto En ese momento Yo le dije Bueno maestro Enséñame Quiero graduarme Quiero saber esto De las fotos Mira vamos a hacer Lo siguiente Y cogió una hoja De papel fotográfico Cogió un negativo Y en un cuarto oscuro Tiró un rayo de luz Y me dijo Ahí está la imagen Y yo Espera Espera Yo no veo Ahí nada Ahí está la imagen Y entramos en una discusión Porque me decía Que ahí estaba la imagen Pero yo no veía nada Yo no estoy ciego Ahí no veo nada No hay imagen Me dijo Espérate un momento Ahí hay imagen Pero espérate un momento Y yo ajá Cogió el papel fotográfico Y lo metió en unas bandejas Con un líquido especial Y luego de esa bandeja La pasó a otra bandeja Con otro líquido especial Y yo le dije Maestro Pero que estás haciendo Déjame Déjame La vas a ver La vas a ver Y pasó esa foto A otra bandeja Con otro líquido Y por último La pasó a una bandeja Con un fijador Y yo le dije Pero ahí no hay nada Y no se veía nada Ahí está Ahí está Confía Ahí está Y cogió el papel De la fotografía Y lo colocó En un tendedero En ese momento Yo dije Creo que gané Ahí no se ve nada Mira Todavía sigue el papel No se ve nada Me dice No Ahí está Y de repente Apareció una sombra Una línea Que demarcaba Una imagen Los colores Todos los rasgos Empezó a aparecer La fotografía Y me dice Te lo dije Te lo dije Ahí estaba la imagen Ahí estaba la imagen Vine para decirte En esta noche A algunos Dios Les ha plasmado Esa gloria Y todavía No estás viendo Que se ha revelado Esa gloria Y te han pasado En una bandeja Y de esa bandeja Te pasaron a otra Y te pasaron a otra El proceso Que Dios está teniendo contigo Lo sientes Como si te estuvieran Triturando Pero quiero decirte Que todo eso Es para que la gloria De Dios Se revele en tu vida Vamos aplauda al Señor Aplauda al Señor En esta noche Vine a hablarle A personas Que están aquí Quizás no a todos Pero a algunos Que han estado Pasando de bandeja En bandeja Y el reino De las tinieblas Cada vez que tú Estás cerca De que se revele La gloria De Dios Por completo El reino De las tinieblas Empieza a desafiar Tu identidad Empieza A tratar De distorsionar La imagen Que ha puesto Dios en ti Toca a alguien Y dile El enemigo Está detrás De tu percepción Díceselo Dilo Dilo El enemigo Está detrás De tu percepción Él sabe Él sabe Que si esta gloria Se revela Por completo En ti Ya no habrá Nadie Que te pueda Parar Ya no habrá Nadie Que te pueda Detener Pero el enemigo No te debió Dejar venir En esta noche Pero se le Acabó el plan Se le Acabó la fiesta Porque llegaste Y te sentaste Aquí Y Dios Te está hablando A tu corazón Cada vez Que estés cerca Del cumplimiento De lo que Dios Ha dicho Y destinado Para tu vida El enemigo Va a desafiar Esa identidad El enemigo Te va a decir No, no, no Tú no eres Hijo de Dios A ti Dios No te creó Tú no fuiste Marcado Para ese propósito El propósito No se va a cumplir Tú quien te crees Tú no eres nadie Y empiezan las voces Del enemigo A hablarte Porque él quiere Desvirtuar la imagen De Dios Que está en ti Escucha bien esto Jesús el maestro Estaba cerca Del desarrollo total De su ministerio Y misión En esta tierra Y fue en ese preciso Momento Donde el enemigo Tentó al maestro Porque la intención Del enemigo Era tentarlo Corromperlo Desvirtuarlo Y opacar La imagen Que había sido Plasmada en él Quería opacar La identidad Quería opacar Su naturaleza Muchos hoy Están aquí Y han pasado Estos últimos meses Por grandes desiertos Han pasado Y han transicionado De bandeja En bandeja Y seguramente La guerra Se ha hecho fuerte La guerra Se ha hecho difícil La guerra Se ha hecho Impeleable Pero vine para decirte Que esto significa Que estás más cerca De que veas La gloria Revelada En tu vida No sé si me estás Entendiendo Quiero decirte Que la gloria Está a punto De revelarse En ti Aplauda al Señor En esta noche No te rindas Ahora No te quites Ahora No te vayas Ahora No, no, no No es hoy el día Para decir No vengo más A la iglesia No, no, no Dios va a hacer Algo poderoso En esta semana Que te va a sorprender Y que vas a quedar Admirado Y decir Wow Sirvió Valió la pena Estar el sábado En el servicio Toca a alguien Y dile No te desenfoques Dile, dile Te están tratando De desenfocar Pero tú no puedes Perder de vista Que en ti Ya está la gloria Su imagen Está en ti Tú tienes una imagen De conquista ¿Cuántos dicen Amén a eso? Tú no eres cualquiera Es momento de que te levantes Y vayas a la conquista ¿Qué está impidiendo Que conquistes? ¿Qué está impidiendo Que lo logres? Levántate Ya tú tienes la imagen Puesta en ti Es cuestión de que Empiece a revelarse En tu vida El enemigo Ha estado detrás De tu identidad De tu imagen Tratando de corromper Esa imagen Tratando de que Esa percepción No sea la correcta Es más Esta palabra Es para alguien La lucha Se ha sido Se ha vuelto Muy fuerte Fuerte Has luchado En tus fuerzas Y no has podido Y te preguntas ¿Qué pasó? ¿Será que Dios No me llamó? ¿Será que no es conmigo? ¿Será que Es con otras personas? Pero ¿Será que se olvidó Dios de mí? Lo que pasa es que Quiero decirte algo No es en tu tiempo Es en el tiempo Del Señor Cierra tus oídos A eso Y camina hacia adelante Haz lo que hizo el Maestro Sigue caminando No pares No te detengas Que verás la gloria Del Señor En tu vida Diga conmigo Hoy Más fuerte Hoy Te trajeron aquí Para decirte Que si Jesús venció Tú también vas a vencer En el nombre del Señor No, no, no No me está entendiendo Te lo voy a repetir Te trajeron aquí Para decirte Que si Jesús venció Tú también vencerás En el nombre del Señor Alguien que aplauda Al Rey de Gloria En esta noche Cuando el enemigo Venga para desafiar Tu imagen Y tu percepción Lo único que tienes que hacer Es lo que el Maestro Lo que Jesús hizo Dile que está a tu lado Ahora entraremos en profundidad Entraremos en profundidad Por eso leí Lucas Capítulo 3 Versículo 21 Porque fue en ese momento Cuando los cielos se abrieron Y dijo el Señor El Padre Celestial a Jesús Tú eres mi Hijo amado En quien tengo complacencia Lo que estaba ocurriendo ahí Era que Dios estaba afirmando La imagen, la identidad En el Maestro En Jesucristo Lo primero que tendrás que hacer Para no permitir Que el enemigo desvirtúe Opaque esa imagen Que Dios ha puesto en ti Es escuchar la voz De tu Padre Celestial No escuche lo que los demás Dicen de ti Escucha lo que Dios dice de ti Si tú eres hijo También eres heredero De todas las cosas No bases tu identidad En lo que la gente dice de ti Basa tu identidad En lo que Dios dice de ti ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es para el Señor Dáselo fuerte Si es para el Señor Dáselo fuerte Y ahora el Maestro Sería llevado Por el Espíritu al desierto Y el enemigo Lo primero que hizo Fue tentarlo Y le dijo Si tú eres hijo de Dios Dile a esas piedras Que se conviertan en pan ¿Y qué le dijo Jesús? Mira diablito No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda ¿Qué? Palabra que sale De la boca de Dios Quiero decirte Que Jesús la tenía clara Porque ya Dios Le había dicho Quién era él Y cuando el diablo Vino a atacarlo A tentarlo El Señor se paró firme Por eso es que Si tú quieres No permitir que el enemigo Desvirtúe esa imagen Tú tendrás como número dos Dejarte definir Tu imagen Por lo que has vivido Quiero decirte Que el Maestro Se encontraba En el desierto Quizás con calor Con hambre Pero eso no No hizo Lo que él era Eso no definió Lo que él era Puede ser que tú Hoy estés pasando Por escasez Pero tú no eres escasez Tú no eres pobreza Porque viene Te profetizo Y levanta tus manos Una mejor temporada Sobre tu vida Recíbelo Define lo que tú eres Por la palabra Toca a alguien Y dile Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Pero también el Maestro En ese momento Dice la Biblia Que fue a la sinagoga Y entró Y habló Y predicó la palabra Cogió el libro Lo abrió En esa porción De las escrituras Que hoy vemos En nuestras Biblias Como Isaías Capítulo 61 Y donde dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí ¿Cuántos Aquí en este lugar Pueden decir El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Cuando El enemigo Quiera desvirtuar Esa imagen Quiera desenfocarte Quiera apartarte A un lado Tú tienes como Número 3 Que aprender A encontrarte En el libro Aprende a encontrarte En el libro El libro Dice muchas cosas De ti Cuando el libro Habla a alguien justo Está hablando de ti Cuando el libro Habla de alguien bendecido Está hablando de ti Cuando el libro Habla de alguien victorioso Está hablando de ti Yo no te estoy hablando De cualquier libro Yo no te estoy hablando De un librito más Te estoy hablando De la poderosa palabra De Dios Que es la que dice ¿Quién tú eres realmente? Aplauda al Señor En esta noche Y luego de esto Dice la palabra Que el maestro Pasó en medio de ellos Y se sentó Voy a decírtelo acá Pasó en medio de ellos Y se sentó Sentarse Habla de afirmarte Sentarse Habla de Determinarte En el Señor Cuando tú te sientas Nadie te puede mover ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú te sientas Y el reino de las tinieblas No te podrá mover Yo quiero hacer algo profético En esta noche A la cuenta de tres Te vas a poner sobre tus pies Uno Dos Tres Ya Ponte de pie Ponte de pie Y antes de hacer esto Quiero decirte algo Cadenas Se van a romper Voces Que te estaban hablando Se van a ir De tu vida A la cuenta de tres Tú te vas a sentar Y te vas a determinar Y vas a decirle Nadie me va a mover de aquí Aquí el Señor Me ha colocado A la cuenta de tres Uno Dos Tres Siéntate 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 Ahí nadie te va a mover Nadie te va a quitar Nadie te va a echar a un lado Porque tú estás sentado En el Señor Dale la gloria al Señor Dale la gloria al Señor Nada me va a mover Nada me va a mover Siéntate Siéntate y determínate en el Señor Se tiene que ir ese miedo No es que me voy a quedar sin trabajo No siéntate y determínate No es que me voy a quedar sin estudiar No, no, no Siéntate y determínate Ahora sacaron al maestro Porque estas palabras Porque estas palabras a los religiosos Los confrontaban Y enseguida pensaron Tenemos que matarlo Y lo llevaron a un despeñadero Para tirarlo Pero cuando tú no tienes claro Quién eres Y tienes una imagen distorsionada De la gloria que está en ti Te tiran por el barranco Pero Jesús cuando lo llevaron al barranco Lo que hizo fue Caminar entre ellos Se fue caminando Siguió caminando No se detuvo Y la gente dijo ¿Dónde está? Se fue No lo podemos tirar ¿Qué se hizo? El maestro siguió caminando Viene para decirte Que cuando la imagen de Dios El enemigo quiera desvirtuarla Tú lo que tienes que hacer Es seguir caminando Seguir caminando Mientras que otros hablan Tú sigue caminando Mientras que otros te critican Tú sigue caminando Mientras que otros hablan A tus espaldas más de ti Sigue caminando Sigue caminando Dile al que está a tu lado Sigue caminando No pares No pares Sigue caminando No te detengas No podrán contigo Porque el que está contigo Es más grande Que el que viene contra ti ¿Cuántos dicen amén a eso? En el año 2011 Fue uno de los años más difíciles Que he vivido Fue un año muy doloroso De proceso De trituración Para mi vida Y para mi ministerio En esos momentos No encontraba Qué hacer Me levantaba en las madrugadas Sudando Preguntando ¿Será que se me acabó el tiempo? ¿Será que Dios no me llamó? ¿Dónde están las promesas de Dios? Me levantaba Tratando de orar Me arrodillaba Pero todo estaba nublado No podía Siquiera concentrarme En esos momentos Quieres abandonar Quieres tirar la toalla Quieres dejar todo a un lado Y yo decía Señor ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está lo que tú me habías dicho Señor? Y así pasaron Madrugadas Madrugadas Días Tratías En ese año Cuando llegaron las 12 Del 31 de diciembre Yo no dije Gloria a Dios Sino que Dice Pero fue en esos momentos Cuando Sentí la voz Del Espíritu Santo Que me dijo Están detrás De tu percepción Están detrás De tu imagen Y enseguida reaccioné Y dije Espera Yo soy Un hijo de Dios Yo sé quién soy Y llegó a mí Esta declaración De afirmación De identidad Que cuando Dios Me la entregó Mi vida no sería La misma A partir de ahí Y voy a leerte Esta declaración A continuación Pero antes Si este mensaje Era contigo Yo quiero que te coloque Sobre tus pies A la cuenta De tres Uno Dos Tres Ya Voy a leer esta declaración Y ahora Mi corazón es urgente Mi propósito Inconfundible Mi mover Es hacia el frente Mi corazón Es genuino Mi fuerza Es sobrenatural Mi recompensa Está prometida Y mi Dios Es real Ahora me miraba Y decía Yo me niego a desmayar A soltar A estar descontento A estar desanimado O a estar distraído No miraré atrás No me echaré atrás No caeré en el grupo De los que van hacia atrás No me sentaré Con los de atrás No necesito aplausos Elogios O prestigio O ser importante O destacado No tengo tiempo Para hacer las cosas De la misma manera O para ser mediocre O para pensar limitadamente O para usar métodos Fuera de uso O para esperar muy poco O esperar resultados comunes O entretener ideas ordinarias O contender O tener una pobre visión No me rendiré No me descalificaré No me volveré a lo de antes No renunciaré No me daré por vencido Oraré cuando las cosas Se vean mal Pero oraré también Cuando las cosas Se vean bien Yo me moveré Hacia el frente Cuando otros se detienen Yo confiaré en Dios Cuando los obstáculos Se levanten Yo trabajaré Cuando el desafío Sea extenuante Me levantaré Me levantaré si caigo Mi llamada es muy serio Para tomar el desafío Livianamente Muy urgente Para posponerse Muy vital Para ser ignorado Muy relevante Para ser pasado por alto Muy eterno Para escapar de él Y muy apasionado Para ser apagado Yo conozco Yo conozco mi visión Yo conozco mi reto Yo conozco mis limitaciones Mis debilidades Mis temores Mis problemas Pero conozco a mi Dios Que otros se lleven los elogios Que la iglesia se lleve la bendición Pero que mi Dios se lleve la gloria Yo soy un ministro Esto es lo que soy Esto es lo que hago Y en esto estoy firme En esto estoy firme En esto estoy firme